Las enfermedades no conocen tiempos, así es como lo señala la señora Herminia Ramírez, originaria del municipio de Zitácuaro, quien desde el pasado 23 de diciembre se encuentra sobreviviendo afuera de las inmediaciones del hospital infantil. Su hijo Ricardo, de 13 años de edad, padece de una enfermedad crónica que se le detectó hace casi siete días. En el lado del riñón izquierdo, dicen que es como masa, pero está peligroso porque le llega la tripa. No se sabe, para el lunes le van a hacer la operación, pero le van a mandar a hacer más estudios. Yo llegué aquí sin dinero, vengo ahora sí a lo que Dios me dé a entender. La citacuarense se vio obligada a pasar Nochebuena y Navidad en compañía de alrededor de 50 familias que se encuentran en espera de que sus vástagos sean dados de alta. Herminia asegura que esta Navidad fue celebrada de una manera diferente, en donde los sentimientos encontrados se hicieron presentes una y otra vez. Sin embargo, la mentalidad positiva de los demás familiares fue que se logró pasar un rato ameno, en donde más que compartir penas pudieron contar anécdotas personales. Bien contentos porque, pues gracias a Dios, la gente que viene aquí nos trae que comer y nos arrima de vez en cuando a comida, ropa, cobijas, pero sí se necesita pues una ayuda que nos pongan por ahí un baño para no andar lejos, porque luego si anda uno buscando un baño, le sale algún ratero o nos llegan a espantar en la noche, es peligroso a veces. Cuando sus enfermos se metían, venían, comían y se iban a ver a sus enfermos, porque algunos traen algunas complicaciones, como ahorita ya llegó un niño quemado, donde está mi hijo, una niñita que también llegó ayer, se le cayó el vaso de la licuadora y trae un problema y varios niños así de diferentes formas y pues todos necesitan allá medicamentos, a veces aquí en el hospital no hay, tiene uno que andar consiguiendo dinero. Lizangel Ramírez de 7 años de edad, padece de cáncer, una enfermedad que menciona solo es para los niños fuertes, valientes y bendecidos, razones por las cuales asegura que le dieron regalos de Navidad. Bien, porque los trajeron comida, muy tristes, pero aquí estábamos, los trajeron comida y juguetes y aguinaldos, muchas gracias. La situación de los infantes siempre es incierta, por lo que los padres necesitan estar al pendiente de las instrucciones de los doctores, sin embargo, un alto porcentaje de los familiares no cuentan con los recursos económicos necesarios para asistir a un albergue, situación que los obliga a instalar casas de campaña en los alrededores del nosocomio, una carencia que piden a las autoridades gubernamentales se les atienda. Pasa uno de todos, aunque uno tenga a sus familiares allá adentro, las tristezas, pues no las, aquí con todos se nos van quitando poco a poco. Los familiares de los infantes hospitalizados desean este año nuevo tener comida, abrigo y una esperanza más de regresar a casa en compañía de sus infantes. Con imágenes de Noe Palmeño, informó para Grupo Marmor, Andrea Carranza. Gracias. 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 Gracias.